En medio de este hermoso aroma, en medio del incienso que inunda el ambiente, nos encontramos en el cortejo con Nuestra Señora del Carmen. Y como diría una gran persona, suba Señor mi oración como el dulce de su presencia y el alzar de mis manos que sea ofrenda en la tarde. Nuestra Señora del Carmen, bendícenos y bendice a Guatemala. Santa Teresa de Jesús, Santa Teresita del Niño Jesús, San Juan de la Cruz y todos los santos carmelitas que nos protejan y que protejan a Guatemala hoy más que nunca, que tanto nos necesitan. En estos instantes la imagen acaba de cruzar, de la cuarta calle hacia la séptima avenida. María, Madre mía, ruega por nosotros y ruega por Guatemala y el mundo entero. De la Corteidas del Niño Jesús, San Juan de la Cruz Chambera de beş. Es decir, como ya no, fundadores € euros, de la Corte jogar de seeks Можно de traducción angelsos, el spor, queちゃingias hormonalas españolas y el britán y hermanos, que Spirito jamás losivia de nuevos podcasts, media de Ansu�. EludgeUR de Chiucería va a pedir el hjälp en los amigosimientos, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!